El régimen de Daniel Ortega emprendió una ola de secuestros durante los primeros días de abril, focalizados en las actividades de la Iglesia Católica propias de la Semana Santa. Al menos 11 personas han sido reportadas como detenidas por la policía hasta el 7 de abril. Tres de los detenidos fueron encarcelados tras resistirse a la prohibición del régimen de celebrar actividades religiosas en Nindiri, Masaya. Un cuarto joven fue detenido en Managua, la quinta persona en Chinandega, la sexta en Masaya, la séptima en Niquinomo, otro ciudadano en Andaime y otros tres en Río San Juan. Entre algunos de los detenidos se encuentra la excarcelada política de Masaya, Olesia Muñoz, el dirigente del movimiento 19 de abril, Jason Salazar, y el periodista corresponsal de Canal 10, Víctor Ticay. Las capturas se han caracterizado por la violencia excesiva y el despliegue policial y paramilitar, mientras la policía asedia los templos religiosos. La dictadura agudizó la persecución contra la Iglesia Católica prohibiendo cualquier actividad religiosa en las afueras de los templos, luego que el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de la diócesis de Chinutega, Monseñor Carlos Herrera, celebró la misa crismal en la Catedral de San Pedro, Matagalpa, y elevara una plegaria en favor de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de esa ciudad. Pongámonos pues bajo la protección de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los cautivos, encomendamos a esta querida diócesis de Matagalpa, encomendamos también a nuestro hermano Monseñor Álvarez y a ustedes fieles también, orar juntos, es momento de estar unidos para que salgamos de la oscuridad y podamos llegar a esa luz. Pese a que ya se había establecido por la vía de hechos la prohibición de las procesiones, algunos templos de la diócesis de Chinutega y otras al interior del país, tenían la posibilidad de salir a los atrios y en los alrededores de las parroquias. Sin embargo, eso cambió con una nueva disposición que ordenó que cualquier actividad deberá realizarse en lo interno de los templos. Informamos al pueblo fiel que las procesiones quedan suspendidas, están prohibidas, de los cuales pues vamos a ser obedientes y procuraremos hacerlo dentro de nuestra iglesia catedral. La prohibición oficial estuvo acompañada del asedio y vigilancia de los templos en todo el territorio nacional. Mientras tanto, en sus alocuciones diarias, la vicepresidenta Rosario Murillo invocó al dios verdadero con el que justificó la persecución religiosa y política. Ese dios lo vemos como parte de una manipulación de quienes no creen en Dios. Hablan de Dios jurando el nombre de Dios en vano. No es ese el dios de las victorias. Feligreses y promesantes de Masaya, Granada, Chinandega y otras zonas del país desafiaron el estado policial y la prohibición de la dictadura de salir a las calles a participar de las efemérides religiosas de Semana Santa. En Nindirí, Masaya, la policía persiguió a jóvenes promesantes que participarían del tradicional recorrido de los irineos y que salieron a las calles pese al asedio policial. En Nandaime y otros municipios de Granada, centenares de ciudadanos salieron a celebrar la procesión de la reseña, enmascarados y huyendo de la policía. Los pobladores de la comarca Ranchería, en Chinandega, denunciaron en redes sociales que la policía impidió la tradicional salida de los judíos. Sin embargo, los jóvenes disfrazados con máscaras y túnicas de Semana Santa, lograron burlar la restricción de las fuerzas de seguridad por unas horas. Al menos 300 campesinos nicaragüenses exiliados en Costa Rica se convocaron en el Cantón Fronterizo de los Chiles para celebrar el Viacrucis de Viernes Santo y ofrecer sus oraciones por la libertad de Nicaragua. Sabemos que Nicaragua está secuestrada, que les negaron que hoy hicieran la procesión del Viacruz, sabiendo que el 70% somos católicos en Nicaragua y ellos saben que es una manera de reprimirlos, de mantener secuestrada la iglesia, secuestrado el pueblo, pero que aquí estamos diciendo presentes los campesinos. La manifestación de fe, realizada a escasos kilómetros de la línea fronteriza con Nicaragua, estuvo cargada de simbolismo, con carteles que piden la libertad de 36 presos políticos, entre estos Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. El régimen Ortega Murillo expulsó del país al sacerdote panameño Donancio Alarcón, quien fue abandonado por la policía en la frontera El Espino con Honduras. En entrevista con medios hondureños, el sacerdote aseguró que las autoridades policiales lo acusaron de predicar en favor del obispo Rolando Álvarez y que por esa razón lo expulsaron. El sacerdote de 49 años, realizaba su misión pastoral en San José de Cusmapa, en el departamento de Madrid, que pertenece a la diócesis de Estelí. En su homilia dominical que dio inicio a las celebraciones de Semana Santa, el obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Báez, relató pasajes de la pasión de Jesús que se asemejan a situaciones que viven los críticos a la dictadura en Nicaragua. Jesús fue arrestado de forma ilegal. Quienes lo apresaron no tenían ninguna orden judicial para hacerlo. Fue arrestado sin haber cometido ningún delito y fue sometido a un juicio religioso delante del sumo sacerdote Caifás y a otro proceso político delante de Pilato en los que no se respetaron los más mínimos procedimientos establecidos por la ley. El obispo auxiliar señaló que el relato no solo revela sentimientos de mentira y de odio en los adversarios de Jesús, sino que está plagado de irregularidades jurídicas que culminaron en su condena y su muerte. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Frank Mora, aseguró que no ve ninguna posibilidad de diálogo con Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una entrevista con la agencia de noticias EFE, el embajador valoró como un paso importante la excarcelación de 222 presos políticos, pero lamentó que se les quitaran la nacionalidad. El diplomático además sugirió que la OEA debe hacer una autorreflexión para que sea eficiente en su ejercicio en la región. La exrea de conciencia Tamara Dávila finalmente pudo encontrarse con su pequeña hija luego de un año y ocho meses de estar separadas, tras ser secuestrada por el régimen el 12 de junio de 2021. En redes sociales circularon imágenes del encuentro en las que se mira a Dávila, llorando por la felicidad de poder abrazar nuevamente a su hija. Dávila compartió un mensaje de agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por sus gestiones para propiciar el encuentro.